¿No estás muy morro tú pa' trabajar en el Oxxof? Ah, ok, me das... Unos condones Unos condones Unos condones Unos condones Unos condones Conones 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 Ok me das Dj mi chula Un 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 No, me lo cobro otra vez. Ah, ok. Me das unos conones, unos preservativos. Me das, me das, me das, me das de los rojos. Rojos conones, rojos, rojos. Unos conones, rojos, rojos, rojos. ¿Unos qué? Conones, conones. ¿Unos qué? Conones, conones. ¿Unos qué? Conones, conones. ¿Unos qué? Conones, condones, 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 condones... Ah ok, me das... Unos condones de los rojos Unos condones de los rojos